Mucho gusto, ¿cómo está? Un placer que no sea Juan Pomponio ¿Cómo está? Bienvenido a nuestra humilde institución No, por favor, gracias Gracias por darme el apoyo No hay demasiadas comodidades como para una habitación, pero bueno lo más indispensable, un baño, tener un lugar para dormir Ya es suficiente Un lugar para prepararte algo para comer Buenísimo, buenísimo Bueno, yo muy agradecido con la gente de Corral de Bustos, con Hugo que la verdad que si no fuese por él no estaría acá, porque como vengo recorriendo de Buenos Aires, estoy buscando lugares donde quedarme Ya me quedé en Areco con la gente de Pergamino, Alcorta Firmat ¿Visitaste a todos los bomberos también? No, es la primera sede de bomberos y en todos los lugares que voy doy charlas literarias yo soy escritor, poeta vengo promocionando mi novela y bueno, en los lugares hablo, en una conferencia en una charla tengo un libro de poemas también, nuevo ¿Cómo es el... ¿Cuánto es el... ¿Epopé ya? Una travesía ciclo-poética estoy en la bicicleta y ando y ando discusión con el libro de poemas en la riza de la nube? vengo de Buenos Aires ajá, corriendo de Buenos Aires sí, de la zona sur y esta es la novela viene... en las alforjas en las alforjas bueno, se me ocurrió hacer una travesía a través de los pueblos de las ciudades del interior y como tengo un amigo en capilla me dije, bueno voy a unir Ranelagh que es mi tierra mi pueblito ¿A qué edad? Quedad en Berazatey ah, la zona de Berazatey Berazatey Quilmes zona sur sí, sí y me dije, bueno ya que empecé con la pasión por la bicicleta por el ciclo de turismo se me ocurrió visitar el municipio estuve en San Antonio de Areco ¿Dónde está? en San Antonio de Areco Pergamino Alcorta Firmá Corral de U ¿Cuál estás acá? y si antes yo no veo pero tenés que venirte a... a la borde acá está ¿La borde? No, yo no veo la borde ¿Ves? hasta Chazón ahí está Chazón no tengo los leyes Sí, sí La borde voy a Etruria acá Sí, va a Chazón a un cruce y ahí dobla para Etruria Etruria y seguí y va a llegar a Hernando ahí está Hernando y después tengo el periodo tercero tercero